Al pobre Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdóname que te he tenido ahí esperando. ¿Tú qué opinas de toda esta historia? Es una cuestión en la cual el gobierno, en vez de darse contra la pared 500 millones de veces, diciendo, subo más los impuestos y ahora los vuelvo a subir, y ahora que no sabéis lo que voy a hacer, otra vez los vuelvo a subir. Claro, y resulta que se acaba marchando gente. El gobierno tiene que estar con este cántico. Bueno, por un lado lastimero y por otro lado ofensivo, porque, cuidado, veíamos esa noticia de Teresa Rodríguez hablando de expropiar, hablando de insultar a esta gente, o diga, déjeles en paz, o lo que tiene que hacer es precisamente cambiar su política fiscal y empezar a entender que si aprietas demasiado a la gente, el que puede se va. Bueno, en realidad solo es la puta del iceberg, se van por arriba y por abajo, Carlos. Tenemos una economía sumergida en la que hay más de un millón de personas y no son millonarios o personas con ingresos generados de forma muy sofisticada, sino pequeños trabajadores, pequeños autónomos, que son incapaces de funcionar con la presión fiscal oficial, con las regulaciones oficiales. Entonces, bueno, nos fijamos en los casos más llamativos, como el de un youtuber que hace las maletas y se marcha Andorra, pero esto pasa a diario en España si tenemos una economía sumergida que ronda el 15% del PIB y en otros países con menos presión fiscal normativa y con menos esfuerzo fiscal, si ese indicador es más bajo, es por algo. Es porque las reglas de juego y los costes de operar son mucho menores. Entonces, yo creo que esto es simplemente una muestra más del auténtico infierno fiscal que tenemos en nuestro país. Carlos, somos el único país en Europa que sigue aplicando un impuesto sobre patrimonio y a Madrid, que es la única comunidad que lo exime, se le quiere obligar a subirlo. Somos uno de los pocos países que aplica el impuesto de sucesiones sin tener una exención generalizada, sino de forma más o menos habitual para el 90% de las herencias. Tenemos un tipo medio en el tramo marginal superior del IRPF muy superior a la media europea. La media europea se ha reducido un 18% en los últimos años y en España ya tenemos muchas regiones que están por encima del 50%. En Valencia, por ejemplo, este año la comunidad valenciana se va a pagar un 54% de tramo superior del IRPF. A todo eso le vamos sumando los demás impuestos indirectos, las 10 subidas de impuestos del año 2021 y las que nos rondarán en 2022 y 2023. Pues yo, la verdad, no entiendo la polémica. De hecho, nos está costando ya bastante el hecho de ser el único país que está subiendo impuestos mientras la economía se desploma y este es simplemente un recordatorio más de que por este camino vamos mal, muy mal. Diego, son la avanzadilla estas personas que está haciendo ahora público que se marcha, además lo dice con toda la sinceridad, dice no, no, nos marchamos porque ustedes tienen constituida y un infierno fiscal. Si ustedes se quieren quedar, de maravilla, yo me puedo marchar, yo me marcho. Son la avanzadilla de un movimiento, notas tú, que hay una sensibilidad mayor precisamente con el tema fiscal y que la gente se está cansando de que cada gobierno que llega, repito, cada gobierno que llega, porque es que ha sido cada gobierno que llega, de un lado y del otro. Desde hace ya mucho tiempo, desde la época de José María Aznar, el siguiente gobierno que ha llegado, de Partido Popular, de Partido Socialista, nos ha subido los impuestos. Luego el Partido Popular nos decía los bajos y sí, de tres que nos había subido, nos bajaba uno, una cosa maravillosa. Con todo lo que ha pasado, ¿tienes la sensación de que ya hay una sensibilidad como para que la población valore o me baja los impuestos o le va a votar su tía, la del pueblo, dicho de una forma llana? Bueno, yo me consta que como tú manejas mejor información que casi nadie en este país, Carlos, creo que sabes bien que en los próximos días conoceremos que incluso hay estudios del Ministerio de Hacienda que demuestran que los propios contribuyentes le dan la espalda a esta política fiscal. Ya no es mayoritaria, de hecho hay un rechazo generalizado a algunos de los postulados de este gobierno y también a algunos de los anteriores, que efectivamente su creatividad a la hora de ser eficientes en el gasto ha sido nula y su única respuesta ha sido subir y subir impuestos. Carlos, no hace mucho hemos visto manifestaciones en las calles en España contra el impuesto de sucesiones. Es verdad. Insisto en que tenemos una fiscalidad inaudita y no me sorprendería, de hecho también me han llegado informaciones que en el mes de febrero o marzo se podrían empezar a ver la reactivación de algunas de esas protestas porque los colectivos que están sufriendo esto son cada vez más amplios. No estamos hablando de una élite, de un youtuber que se manda a Andorra, estamos hablando de tres millones de autónomos, de cientos de miles de empresarios totales y absolutamente machacados por la política fiscal de un gobierno tras otro. Insisto, somos uno de los cinco países con peor competitividad fiscal de Europa, el único que sigue aplicando patrimonio salvo Madrid. Sucesiones, un tramo de IRPF que es más alto que el promedio de la Unión Europea y que llega al 54. De verdad, habiendo visto incluso manifestaciones en las calles en esta última década, nos vamos a sorprender. No podemos más que insistir en este mensaje y darle mucha más voz a los youtubers, sí, que se marchan cansados, pero también a los empresarios, a los autónomos que no pueden o no quieren marcharse, pero que tampoco se les puede pedir que sigan operando, creando valor, creando riqueza y creando empleo con semejante losa fiscal a sus espaldas. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Seguiremos hablando y a ver si vemos cambiar por una vez esta tendencia. Siempre a subir los impuestos. A ver si alguna vez baja. Diego, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Bueno, déjenme que les explique esto que tengo aquí detrás, ¿vale? Esto se yo puedo llamar asalto final.